La esclava Isaura Faltan solo cinco mil reales para que el señor Miguel compre la libertad de su hija. Son los mismos cinco mil que Leóncio logró robarle. Tomasia, esto es absurdo. Cinco mil es una pequeña fortuna. Está resuelto, Gabriel. Le voy a dar el dinero que le falta. Rosa, ¿puedo pedirte un favor? Lo puede pedir, señorita Elena. Tú puedes hacer... Tú puedes hacer que esta carta llegue a manos de Gabriel. Lo más importante es que llegue con seguridad. Le puedo decir al muchacho de la venta del señor Miguel que se la entregue al señor Gabriel. ¿Pero ese muchacho es de confianza? No, porque si mi padre sabe que me estoy escribiendo con Gabriel, me apresa nuevamente en el cuarto. Déjemelo a mí, señorita Elena. Muchas gracias, Rosa. Qué bueno que don Joao está mejor. Gracias a Dios. El desalmado del señor Leóncio ni volvió a dar la cara en la barraca. Pero tengo miedo. Ahora el comendador va a viajar. El señor Leóncio me está diciendo muchas cosas horribles. No voy a dejar que te haga ninguna maldad, Isaura. Pero tengo miedo de que le pueda hacer alguna maldad a usted o a doña Joaquina. O también hasta a mi padre. Hija, más fuerte es el poder de Dios. Aleluya. Aleluya. El señor se ha alabado. Gracias a Dios. Oye, Joaquina. Ese guiso está oliendo bien. Estoy haciendo frijoles con carne de puerco. Sí, a las personas de la casa grande les gusta nuestra comida de esclavo. No es cierto. ¿Y cómo? Comen, comen hasta que se chupan los dedos. Me muero de añoranza de mi hija. Isaura. ¡Padre! Isaura. ¡Papá! Contaba las horas para verte nuevamente, hija. Ay, padre, lo he extrañado. No. ¿Cómo la ha pasado? Debo confesar que triste por aún verte como esclava, hija mía. Parece que está... Está más delgado, padre. Papá no puede dejar de alimentarse. Tiene que cuidar su salud. Yo no puedo imaginar mi vida sin usted. Yo lo amo mucho. Estoy bien, hija. No te preocupes. Y ahora más cerca de realizar nuestro gran sueño. Te confieso que siento que... Creo que conseguiré el resto del dinero que falta para comprar tu libertad, hija mía. Señor Miguel, es mejor hacerlo ahora porque el comendador viajará. Y el miserable del señor Leóncio se va a ocupar de todo aquí en la hacienda ahora. ¿Te hizo algo malo, hija? Si lo hizo, dile a tu padre que entro a esa sala y mato a ese miserable ahora mismo. Mire que esta casa da alegría y no me gusta ver a nadie llorar. Oh, doña Violeta. Si usted supiera mi historia, le aseguro que usted también lloraría. Sí, señor Belchior. Entonces cuénteme la historia de su vida, que la quiero saber. Entonces le contaré un poquito cada día. Y así, tal vez, cuando yo termine, quizá a usted ya le guste un poquito, ¿verdad? ¿Quién sabe? Mi madre me dijeron que era así como usted. ¿Entonces es hijo de una flor? Sí, mi madre era mujer de la vida. Si ahora mi padre... Nadie sabe quién era. Podrían ser más de tres mil, ¿no? Y mi madre nunca me quiso tener, ¿sabe? Desde que ella se embarazó, se intentó librar de mí, pero no lo consiguió, ¿no? Y yo... Cuando nací... Cuando nací, mi madre vio como... Como yo era feo y... Y luego me echó al lugar de los rechazados, que es donde la gente coloca a los niños que no quiere. Yo también fui colocada en el lugar de los rechazados, señor Belchior. No, padre. Pero no sé lo que será capaz de hacer... Ahora que el comendador va a viajar. Si con el comendador aquí hace lo que hace, imagínese con el comendador lejos. Sí, debemos tener mucho cuidado. El señor atormentará la vida de todo el mundo. Si no consigo el dinero con la condesa, hija, tendremos que huir de aquí. Ay, no se preocupe, papá. Él no me va a hacer mal alguno. Es ahora... Gabriel Albuquerque, el hermano de la condesa, Tomasia... Sí. Sí, sé quién es. Es la pobre inocente que el señor Leoncio empujó desde lo alto de la escalera. Y que después se casó con el conde. Todo el mundo comentó sobre eso. Sí, su hermano se enamoró de la señorita Elena. Y te pide que le entregues esta carta a ella. Sin que nadie te vea, hija. Descuide. Intentaré entregarla antes de la comida. Quisiera quedarme aquí más días. Chico avisó que hubo un deslizamiento de tierra en el camino. Los carruajes no están pasando. Mañana espero que pasen. Si no, perderé el tren. Lo bueno es que mi padre y Elena pasarán otra noche aquí. Sí, pero no me gusta dar toda esa molestia. A mi padre no le gusta estar lejos de casa. Nunca quiere viajar. Yo quiero conocer lugares nuevos siempre. Aún no conozco a Europa. No sé, tal vez un día Gabriel me lleve. Ese nombre está prohibido en nuestra conversación. Mi amigo debería volver más veces a esta casa. Tan triste desde que Gertrudis se fue. Claro, volveré. Sí, Almeida. Y amigo, trate de aprovechar bien el viaje a la corte. Eso haré. Lo aprovecharé muy bien. Y hasta entonces me gustaría que Enrique se quedara aquí por más tiempo. Por mi voluntad, Enrique volvería hoy a casa. Parece que hasta se mudó a vivir a la hacienda del compadre. Es una petición mía. Me gustaría que Enrique se quedara para hacerle compañía a Malvina. Ya que Leoncio estará muy ocupado con el cultivo y con los procedimientos del café. Como mi amigo quiera. ¡Estás preso, negro fugitivo! ¡Tendrá que atraparme entonces! ¡Que no huya! ¡Que no escape! ¡Suéltame! ¡Maldito! Y ahora, infeliz, ¿huirás? ¡Dime! Eres un negro valiente. Pero ahora es mejor para ti que te quedes quieto para que no te lastime. ¡Perdiste, miserable! ¡Le traje una carta! ¿Es de Gabriel? Sí, señorita. Fue mi padre quien la trajo. ¡Ay! ¡Gracias, Isaura! ¡Gracias por traerme una carta de mi amor! ¿Qué carta es esa, Elena? ¡Gracias! Señor Miguel, qué bueno que está aquí. Hay carta de la señorita Elena para Gabriel, que es el joven que ella quiere. Vea cómo funciona el amor, amigo Joao. Yo mismo traje una carta de él para Elena. ¿Ah, sí? Uno le escribe carta al otro. Y al mismo tiempo. Y los dos enamorados viven para escribirse. Aquí está la carta. Descuida que la entregaré, Rosa. Oiga, si supiera leer y escribir, y tuviera mensajero, le mandaría cartas a Andrea al Quilombo. Señor Miguel. ¿Qué pasa, señor Chico? ¿Qué está haciendo usted aquí? Sabe muy bien que al comendador no le gusta que entre a la casa. Y menos sin pedir autorización. Vine a visitar a mi hija, señor Chico. Solo saldré de aquí por orden del comendador. Pues saldrá por mi orden también, o... ¿O piensa que me puede retar y entrar aquí a la hora que usted quiera? Solo saldré de aquí, señor Chico. Si el comendador lo manda. Yo no acostumbro a aceptar órdenes de un ladrón. La carta, ya te lo dije. Quiero esa carta ahora. ¿Cuál carta? Tú me oíste muy bien. Muy bien, Elena. Isaura te trajo una carta del infeliz de Gabriel. Y quiero esa carta ahora. Es mía. Quiero la carta, muchacha. Esto no es justo, papá. La carta es mía. Aún no la leo. Exijo respeto. Soy tu padre y no voy a decirlo dos veces. La carta. No. Dame esa carta. Leeré lo que el Mequetrefe escribió para saber si le faltó al respeto a vuestra merced. Gabriel, nunca me falta el respeto. Antes, tengo un asunto que resolver aquí con Isaura. ¿Vuestra merced, acaso, tiene idea de cuánto erró al entregar esa carta a la señorita Elena? Perdóneme, coronel. Isaura no tuvo la culpa, papá. ¡Cállate! Antes de que pierda la paciencia y te dé unas bofetadas, Elena. Estoy cansado de tu desobediencia. Estoy cansado de tu atrevimiento. Y tú, Isaura, te pasaste de la raya. No fue suficiente embrujar a mi hijo. Te volviste también alcahueta. Le llevas y traes cartas indecentes a mi hija Elena. Dudo que Gabriel haya escrito una línea indecente en esa carta. ¡Cierra la boca! No, perdóneme, coronel. ¿Tú no piensas o qué? El compadre siente un gran aprecio por ti. Aún más ahora, después que la comadre falleció. Pero no por eso perdonará tu traición. No traicioné la confianza de nadie. Traicionaste la confianza del compadre y la mía. Tú no debes olvidar nunca que no pasas de ser una esclava. No lo olvido, no, señor. Conozco mi lugar. Isaura es solo una esclava, papá. Solo hace lo que le mandan. Le mandaron entregarme una carta de Gabriel y eso fue lo que hizo. No tomó la culpa. Ese miserable desvergonzado de Gabriel. ¿Piensa que es muy hábil? Yo lo soy mucho más. Lo de ustedes terminó. ¿Oíste bien, Elena? Papá, yo amo a Gabriel. Y ni usted, ni nadie podrán cambiar lo que siento por él. ¡Cállate! ¡Basta! ¡Cállate! Hija, retírate en silencio, Elena, antes de que mi paciencia se agote de una vez. En cuanto a ti, Isaura, no te perdonaré nunca esta insolencia, esta afrenta. Ahora, le voy a exigir a mi compadre que te castigue. La esclava Isaura. La esclava Isaura. En esta hacienda solo acepto órdenes del comendador. Pues se arrepentirá de haberme llamado ladrón. Yo sé que fue usted quien robó mi dinero cuando vine aquí a comprar la libertad de mi hija, Isaura. Usted se fía mucho de la palabra de una negra mentirosa. Pues no debería. Joaquina no pasa de ser una intrigante, una mentirosa. Pues debe saber, señor Chico, que yo le confío toda mi vida a doña Joaquina. Y no le confío a usted ni una moneda agujerada, a quien no pasa de ser un ladronzuelo ordinario. Lo voy a hacer tragarse sus palabras con sangre. Por el amor de Jesucristo, se van a pelear en la cocina. Señor Miguel, no vale la pena enfadarse y pelear con el señor Chico. Le será más difícil, hijo, venir a ver a la pequeña Isaura. Es que cada vez que miro la cara de ese ladrón, siento ganas de escupirlo. Sí, debería pensarlo mejor antes de ofender. Puede ofender. Ofenda, puede ofender. ¿Se siente ofendido porque dije la verdad? Quien dice la verdad no merece castigo, señor Chico. Usted tanto como yo sabe que no pasa de ser un ratero, un bandido. ¡Calma, señor Miguel! ¡Calma! ¡No haga nada que lo comprometa! ¡No! ¡Calma, calma! Me puede ofender. Puede... Puede decir las palabras que usted quiera. El comendador va a viajar. Y será el señorito Leoncio quien va a dar las órdenes aquí. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por casualidad cree que me asusta? ¿Eh? ¿Que me asusta? ¡No, no, no! Para quien está en desventaja, está usted muy alterado. Es mucha valentía atreverse a llamar ladrón al capataz de una hacienda donde su hija es esclava. ¡Je, je, 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 eh, eh, mi látigo va a estallar. Le voy a dar azotes con gusto a Joao, a Joaquina y a Isaura. ¡No, hijo, no! Señor Miguel, antes de que me ofenda, piense bien en la piel bien blanquita de su hija Isaura, sangrando en el tronco. ¡No la matara a este desgraciado! ¡Calma! ¡Cuéltenme que lo mato! ¡Calmese! La única que se escapa de látigo Es Rosa Porque es una muchacha muy linda Y ustedes no le agradan Suelte, quiten mi nombre de esta pelea Si bien que iba A gustarme ver a Isaura recibir azotes Ay Rosa Tú siempre has sido una mujer muy malvada Le tienes envidia a Isaura porque no eres igual a ella Soy blanca como ella Y mi padre es mucho más rico que el señor Miguel Es rico Es blanco Pero él no te quiere Él me ama Pregúntele a Isaura Él Hasta pidió que yo No fuera castigada Él me quiere bien No te vio crecer Rosa Por eso El coronel no es tu padre de verdad Padre Es aquel que cría Aquel que te ama desde pequeño Tú no tuviste eso Rosa Y el señor Miguel Ama a Isaura Y por eso odio a Isaura La odio Ella tuvo amor y cariño la vida entera Y yo no Esta plática está muy buena Pero le voy a avisar al comendador Que entró usted aquí sin pedir autorización Y espero que lo mande a expulsar de aquí A balazos Habla maldito Ahora me vas a decir todo lo que sabes Y no me obligues a disparar Tú eres una carga preciosa Negro alto Fuerte Debes valer una fortuna en el mercado de esclavos No sé nada señor Señor Martiño Atrapé a esta negra Venía del campo por el monte ¿Hay mucha gente ahí? Mucha El campo está hirviendo Parecen hormigas trabajando y cantando Disculpa la demora Francisco Estaba descansando un poco El señor Miguel Entró a la hacienda sin pedir autorización Está en la cocina No quiero ver al señor Miguel ahora Yo No me estoy sintiendo muy bien Ah comendador Pero antes llegaba a la portería Y pedía permiso para entrar Bueno Pero después de que Joaquina dijo Que te vio colocar el saco de dinero del señor Miguel En manos del leoncio Ah Es una mentirosa Después de toda esa confusión Francisco No querrás que el señor Miguel sea gentil cuando te encuentre Ah Yo tengo ganas de quemarlo Bueno Eso si usted me deja Basta de violencia Nadie va a quemar a nadie más en esta casa Es cosa del pasado Quiero vivir mis últimos momentos en paz Vete Vete Francisco Vete Dile al señor Miguel que puede ver a su hija Y después deja que se marche Sano y salvo En paz ¿Está bien? Eh Si señor Si señor Esto es absurdo padre Está usted confirmando que soy un ladrón ¿Por qué? Porque ese hombre me llamó ladrón Entra a mi casa sin pedir permiso Y usted lo deja sin impedírselo Ah Leoncio Déjame en paz ¿Sí? Déjame leer la Biblia Aún tengo muchos pecados por los que redimirme Mi padre Cambió mucho después de la muerte de mi madre Leoncio odia al señor Miguel en verdad Porque quiere ser dueño de Isaura por el resto de su vida Hasta entiendo a mi marido Enrique Es en verdad un lujo tener una esclava como Isaura No te entiendo Malvina Hasta el otro día también le querías dar su libertad a Isaura Si Fue lo que le prometí a mi suegra Claro que quiero ayudar a liberar a Isaura Si Pero Leoncio no acepta eso de ningún modo Leoncio está inconforme porque su padre dejó la emancipación de ella en el testamento Imagínate Enrique El día que el comendador muera Isaura va a quedar libre Si, pero quisiera que fuera libre ya, hoy, para casarme con ella Ay Enrique No desistes de esa locura de querer casarte con una esclava Arriesgarás todo por amor a ella También el perder tu fortuna Nuestro padre es capaz de desheredarte Si, es un caso serio y debo pensar bien A pesar de haberle dicho a Isaura que renunciaré a todo por ella La esclava Isaura La esclava Isaura Comendador Comendador Vuestra Merced No va a creer lo que acaba de ocurrir ¿Qué sucedió, coronel? Isaura Isaura le entregó esta carta del joven Gabriel A mi hija Elena Exijo Que ella sea castigada Toma el té Tiene pasionaria valeriana Hojas de limón Para calmarlo Para que no cometa ningún desatino Lo que dijo es verdad Con el viaje del comendador Todos aquí corren riesgo de vida Usted, Joao, doña Joaquina Y principalmente mi hija Isaura Sí El diablo, el señor Leoncio Ahora estará como le gusta Suelto Para hacer las maldades que siempre ha hecho Y ahora que doña Gertrudis ya no está aquí Está sola Si grita allá A partir de ahora nadie la oirá Pero está doña Malvina Ella tiene buen corazón Y le agrada a Isaura Sí Isaura se puede pegar a la señora Malvina Para poder protegerse Pero cuando doña Malvina no esté por ahí Esté dormida, Joao No sé, pero creo que doña Malvina Es una mujer muy frágil Que baja la cabeza y... Ah, pero está el señorito Enrique Ese es un hombre bueno Quiere a Isaura Y vive diciéndole cosas bonitas para halagarla No lo sé, Joao Pero ese es otro Creo que él es igual al canalla de Leoncio Los dos quieren la misma cosa de Isaura No El señorito Enrique Es un joven bueno Él vive platicando con Isaura Diciendo que la quiere Sí Que la ama Que está enamorado Esas cosas que cualquier joven Decente le dice a las jovencitas Cuando... Cuando las quiere de verdad ¿Es verdad eso, Isaura? ¿Que entregaste una carta de Gabriela Ebuquerque A la señorita Elena? Sí, señor comendador Pero qué atrevimiento de ese Gabriel ¿Cómo os escribir una carta a Elena? Y luego la manda entregar aquí Debió pensar que Elena vendría a visitar a su hermana Y le pidió al señor Miguel que Isaura entregara la carta La carta es mía, papá Usted no tenía derecho de quitarmela a la fuerza Haré algo mejor ¡No! Listo, listo, está hecho Ya ¿Usted puede hacer eso? Así solo me decepciona, mi amor ¿Por qué le entregó esa carta a mi hermana? Señorito Yo... Recibí la orden de entregarle la carta a la señorita Elena Y así lo hice ¿Y quién te dio esa orden, Isaura? El señor Miguel El joven Gabriel trabaja en la venta de él Seguro que... Él trajo la carta y mandó a Isaura entregarla Ahí tiene, padre El pago que la víbora ponzoñosa del señor Miguel nos da Pero me vengaré de él Sí, lo haré Voy a correrlo de aquí Voy a soltar a los perros atrás de él Y le daré un tiro en la cabeza para que ese hombre aprenda Se lo imploro Se lo imploro, comendador, por favor Por todo lo más sagrado No, no lo deje No, Leoncio Ya no vas a agredir al señor Miguel Basta de defender a ese canalla, papá Perdóneme Perdone mi intromisión, compadre Sé que es su esclava y que siente un aprecio muy especial por ella Pero la afrenta fue muy grande Para ser perdonada Es preciso que esta esclava y su padre sean castigados Por favor Me pueden castigar cuanto quieran Pero no le hagan nada a mi padre Isaura no tuvo la culpa, papá Solo hizo lo que le mandaron Papá, no es preciso tanto rigor El acusado Gabriel es quien merece una lección para que deje de seducir a mi hermana Pero para Isaura y su padre con que pidan perdón Basta El castigo ya sé cuál va a ser Lo que más entristece al señor Miguel y a Isaura Es no poder estar juntos Muy bien Ese será el castigo El señor Miguel tendrá que marcharse sin ver a su hija Y mientras esté viajando Tienen prohibido encontrarse Pero al comendador no le parece muy pequeño el castigo ¿Y mi padre quiere que Isaura vaya al tronco por una carta? Ella ni siquiera sabía de qué se trataba Hágame el favor Señor comendador, señor comendador ¿Yo ya puedo expulsarlo de aquí? No, Francisco No Yo no quiero que ustedes se encuentren Después de todo ese problema que hubo entre Los dos Pues yo mismo voy a echar de aquí a ese canalla No, Leoncio Ni tú Ni Francisco Por favor, mi querido Enrique Ve a la cocina Y pídele al señor Miguel que te acompañe hasta la salida Explícale lo que sucedió Ya no quiero más confusión en esta casa Si yo fuera el señor coronel Le exigiría explicaciones a ese canalla del señor Miguel Haré eso, sí, Leoncio No obra en respeto al señor tu padre Pero después iré a la ciudad a conversar con ese hombre Coronel Perdone a mi padre La esclava Isaura La esclava Isaura Ay, quisiera saber tanto ¿Por qué mis padres me dejaron en el lugar de los rechazados? Sí, quien me sacó de la rueda de los rechazados Fue una esclava de nombre Sebastiana Había perdido a su hijo Y estaba con los pechos llenos de leche Para poder alimentar a su niño Y me llevó para criarme Y oiga, creo que sintió pena Porque ella ni siquiera notó mi fealdad Pero ella lo cuidó Pero si era esclava ¿Cómo pudo cuidar en la barraca a un niño? Así que, así que No, yo no soy Yo no soy esclavo Porque no nací hijo de esclava No, no, no Pero, pero fui criado en la barraca Por Sebastián ¿Sabe? Y yo Yo, yo, yo Yo Allá en la hacienda del comendador Almeida Que en esa época era joven En esa época era un niño Y el señor en esa época era el mayor Almeida Que era padre del ahora comendador Almeida ¿Sabe que el mayor? Ni notó que Sebastián me recogió del lugar de los rechazados Creo que porque ella había perdido a su hijo Que también era pequeño Y ni lo notó Ah, ahí hasta debió ser gracioso Un blanco jorobado criado en la barraca Con los esclavos Sí, pero mi infancia no tuvo la menor gracia Porque los negritos de la barraca Le tenían miedo a mi joroba Siempre me llamaban blanquisco sin pescuezo Y los niños de la, de la casa grande Me llamaban el monstruo de la barraca Y yo creía que mi historia era la más triste del mundo Sí, señor Belchior, fui rechazada Pero nunca fui llamada monstruo ni, ni criada en la barraca Yo sí, yo sí Los niños blancos sabe Sabe a qué jugaban Sabe a qué Arrojarme estiércol en la joroba Muy triste su historia Sí Y es solo el comienzo Me va a tener que disculpar ahora Después me cuenta Llegó el hijo del coronel Alexander Pero yo ¿Qué harán conmigo? Yo también soy cliente ¿Nadie me va a llevar a un cuarto? No tiene caso mirar para acá, cosa fea Monstruo sin pescuezo Con un viejo hasta me entrego Pero con un jorobado con la boca pestosa Desaparezca, que usted mete más miedo que una aparición Es mucha maldad Es inhumano prohibirle a un padre ver a su propia hija Lo siento mucho, señor Miguel Anduve por los senderos, señor Enrique Me ensucié los pies de barro para llegar aquí Y ahora tengo que salir sin al menos despedirme de mi hija Es muy triste, señor Miguel Pero piense Que un día la pequeña Isaura va a ser libre Y usted va a poder verla a la hora que quiera Oiga, yo soy vieja Pero tengo esperanza De un día ser libre Y feliz El comendador hizo lo que pudo El coronel, mi padre, quería castigar más a Isaura Fue mejor así Usted me disculpará, señor Enrique Pero lo que esos hombres tienen en el pecho Es una piedra en lugar de corazón El deseo que tengo es de entrar a esa sala Tomar a mi hija por la mano Y decirle a Isaura Salgamos de aquí No, señor Miguel No haga eso Dios ha de darle fuerza Para que usted soporte ese dolor Sí Días mejores vendrán, señor Miguel La libertad de Isaura ya está garantizada en el testamento El comendador arregló todo hoy Ya no soporto más Ya no aguanto esperar Esperado 20 años Y me gustaría que Supiera desde ahora Que le quiero pedir la mano de su hija Isaura En matrimonio Cuando tenga la carta de emancipación Nunca le van a dar la libertad a mi hija, señor Enrique Ay, qué veo Un hombre llorando Qué lindura Estoy tan derretida Oye, Rosa ¿Entonces tú no respetas ni el dolor de un padre? No Pero el señor Miguel está nervioso de ese modo Porque necesita a una mujer que lo cuide Es un pecado Un hombre en la flor de la edad Con ojos color de cielo Dueño de la venta Muchas mujeres lo han de querer Me dices que quieres ver a mi hija Isaura sufrir Y tienes el valor de dirigirte a mí Llena de sonrisas, Rosa Señor Miguel No tengo nada en contra de usted, no Es que he sido muy castigada E Isaura no Al menos no como yo Pero lo creo de veras Creo que usted debe casarse Necesita a una mujer para cuidarlo Y dejar de pensar en Isaura, Isaura, Isaura Esta peste de Rosa tiene razón Oiga, señor Miguel Necesita a una mujer Para cuidar su salud Y para hacerle cariños Me pienso casar, sí Pero solo después de conseguir la libertad de mi hija Oye, no sabes de Bernardo, Muleka Es extraño que no haya vuelto aún ¿Y a dónde fue? Ah, eso no lo sé Fue a dar una vuelta A mirar el pasto, las flores Bernardo es un animal libre No nació para vivir preso, no ¿Y cómo habría de saber dónde está Bernardo? No lo vi en ningún rincón del quilombo ¿Acaso estará huyendo del trabajo? Eso no Bernardo se quiere hacer rico Y la fortuna no cae de las nubes como lluvia La fortuna se saca de la fuerza del trabajo de las manos Oye, apuesto que Bernardo volvió al río Por la forma como los dos estaban Con todos esos secretos Eso ha de ser Bernardo cree que encontró diamantes en el fondo del río Pero yo no le creo De esas cosas de diamantes yo no entiendo nada Pero estoy preocupado Él debió volver desde hace tiempo Discúlpame, Isaura Perdóname por tu padre Por el castigo No Señorita Elena No hizo nada malo Por mi culpa No podrás volver a ver a tu padre No es la primera vez que esto sucede Cuando era pequeña El comendador sentía mucha rabia por mi padre Solo me podía ver cuando el comendador viajaba ¿Cómo alguien le puede impedir a un padre ver a su propia hija? Con el tiempo Mi madrina consiguió hacer que el comendador Dejara que mi padre me viniera a ver de vez en cuando Y ahora por mi culpa Tu padre no te podrá ver de nuevo Ay, esto no debió suceder Y ahora que el comendador va a viajar Sabe Dios lo que el canalla de Leoncio va a querer hacerte Aún más sabiendo que tu padre no podrá venir aquí a defenderte Ay, ese miserable No, no se preocupe por mí, señorita Elena ¿Cómo no voy a preocuparme, Isaura? Si hasta a mí El canalla de mi cuñado me vino a importunar Elena ¿Oí bien? ¿Así que mi cuñado tuvo la osadía de importunarte? La esclava Isaura La esclava Isaura Estoy muy asustada, mamá Tengo miedo de todo Después del asesinato del conde Me siento vigilada Es como si hubiera un asesino detrás de cada puerta Ay, Tomasia No hay nadie detrás de la puerta Pero entiendo que te sientas así Después de tanta violencia Empujada de la escalera Corrida de la iglesia Y ahora esta tragedia con el conde Y detrás de todo ese mal Una única persona El maldito de Leoncio Almeida Solo me sentiré segura, mamá Cuando él esté tras las rejas O muerto Otra vez con esa conversación que no me gusta Ese deseo de venganza solo te hace mal ¿Acaso Leoncio está sufriendo? ¿Perdiendo sus noches de sueño? No, debe estar en su hacienda Regocijándose en el lujo Que solo el dinero puede comprar Tomasia Desiste de esta venganza Piensa que tienes tanta vida por delante No consigo desistir, mamá Esto es más fuerte que yo El odio que siento por Leoncio Y la voluntad de hacer justicia No se me quitan del pensamiento Pues entonces ¡Vamos a Europa! Siempre deseaste conocer París Vivías fastidiando a tu padre París Es una invitación seductora Pues entonces Alquilamos un departamento No necesita ser grande Solamente el confort y el lujo Que París exige Ay, Tomasia Va a ser maravilloso Ay, en la tarde Tomaremos el té en la Rive Gorge Y las mañanas de domingo Pasearemos en los Bois de Bologne Ay, París es tan bello en la primavera Del modo como usted habla Es como si ya hubiera viajado allá Nunca viajé Pero sueño Y leo todo sobre París Ay, Tomasia Dame esa alegría Ahora eres una condesa Y muy rica Si quiere ir Vaya, mamá Pero yo no voy Ah, no, hija Sin ti tampoco voy Vamos, Tomasia París París es la ciudad de la moda De la osadía En París Las mujeres se pintan Los labios de Carmín Tomasia En público Pero son unas impúdicas Esas parisinas Pintarse los labios en público Solo las prostitutas hacen eso Ay, pero que importa París es la ciudad de las futilidades Vamos a Louvre Vamos a la ópera Vamos a las modistas Y los sombreros Las campesinas de aquí Se morirían de envidia De vernos con elegantes Sombreros de plumas Ay, vamos a organizar Un gran baile En el gran hotel Ay, tal vez sea tu destino Hija Un nuevo conde Un marqués Los nobles europeos son Très charmants Très charmants Ay, la sociedad parisina Va a estar a nuestros pies Es tentador Es tentador Mamá Pero todo eso Puede esperar Ay, no seas mala Hija No Estoy siendo muy justa Mi venganza Solo está comenzando Primero con la libertad De la esclava Isaura Y después Mandaré incendiar El cultivo de café De la hacienda De los Almeida ¿Qué estás diciendo Tomasia? ¿Vas a quemar El cultivo De los Almeida? Exactamente eso Voy a quemar Todo Voy a destruir El cultivo De café de ellos Ahora Quien tiene miedo Soy yo Tomasia Número Rabota O La Luz A La